Me di cuenta que estaba parando uno de los agentes de seguridad pública a un automovilista que venía sin placas. Y la orden particular que se ha dado a la seguridad pública es que los de seguridad pública no pueden intervenir para andar deteniendo carros que no traen placas. Paso esta vialidad. Y hemos tenido muchas quejas de muchos ciudadanos que lo único que se dedica es a que les paran y les quiten una larga. Entonces, bueno, me tocó una buena suerte. Iba yo en el camino, me di cuenta, le hablé al teniente, ya había girado la hora y yo también la había girado. Lo hice en público para que les quede muy claro que los agentes de seguridad pública no tienen la facultad de andarse deteniendo carros que no traen placas. Ya no estaba bien tránsito. ¿Exhibirlo así de esa manera es la manera correcta? A lo mejor no es muy correcta, pero sí es muy efectiva. Si lo hiciera en mi casa, escondido, donde usted se enteraba, pues que se enteren todos los policías de seguridad pública, aunque sea una manera incorrecta.